Este secreto seguirá escondido una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó Y no te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo Nunca diré que en tu pecho un grito al mío ha latido Y disfrutamos instantes de fascinante dulzura Nadie sabrá que tú conoces, que te adoré con locura Nunca diré que en tus brazos borrar tu amor me quedé dormido ¡Suscríbete al canal! Nunca diré que en tu pecho, contigo al mío ha latido y disfruta dos instantes de fascinante dulzura. Nadie sabrá que hubo noches que te adoré con locura, nunca diré que en tus brazos, borracho de amor, me quedé dormido. Nunca diré que en tu pecho, contigo al mío ha latido y disfruta dos instantes de fascinante dulzura. Nadie sabrá que hubo noches que te adoré con locura, nunca diré que en tus brazos, borracho de amor, me quedé dormido. Me quedé dormido, me quedé dormido, me quedé dormido.